Hola Z-Collectors, bienvenidos al canal de nuevo, soy Juanjo Morales y espero como siempre que estéis bien. Ha llegado el gran día, el día de conocer quién es el ganador del sorteo que hemos venido anunciando, al que habéis respondido y habéis participado muchos de vosotros, consistente como ya sabréis en un gran lote de productos Zippo, que hoy va a tener un ganador. He grabado, mientras lo estaba haciendo en una web que elige comentarios random al azar de un determinado vídeo, pues ahora os explico cómo lo he hecho, para que hayamos llegado a este resultado. Venga, vamos a verlo, suerte a todos. Bueno, esta es la página, se llama YouTube Comment Picker y nos ofrece una serie de opciones. Nos pide que introduzcamos la web del vídeo, la dirección URL del vídeo, que en este caso es el del concurso. Nos dan la serie de opciones, yo voy a poner que filtre a los duplicados, o si alguien ha contestado más de una vez. No voy a incluir la respuesta a los comentarios porque al 100% las hago yo. Tampoco vamos a filtrar por ningún texto específico, ningún hashtag y no vamos a excluir a una lista negra de usuarios porque afortunadamente este canal no la tiene. Tampoco vamos a añadir ningún requisito más. Vamos a conseguir el número de comentarios y nos dice que el total de comentarios únicos es de 38. Bien, pues ahora bajamos la pantalla y nos dice que comenzar el sorteo y elegir un ganador al zar. Bien, pues solamente tendremos que pulsar Start y va a elegir entre los 38 comentarios uno de ellos. Bien, pues ya tenemos ganador, lo que vamos a hacer ahora es comprobar si efectivamente la respuesta de José María es correcta. Bueno, pues aquí tenéis una copia del email. Concurso, ese fue el asunto que él le puso al mail. Entregado Zipolites Collector, José María López Alvero. He borrado su email deliberadamente por elegir sus datos para Zipolites Collector. Buenas tardes, son 33 Zipos. José María López Alvero. En los dos vídeos había 33 Zipos. En el primero, 12, en el primero de ellos, en el número 2, 12. Y en el segundo que planteamos, que era el Multicats 3, había 21. En total, 33 modelos distintos que han aparecido en este vídeo. Bueno, enhorabuena a José María y enhorabuena a todos porque habéis acertado casi, casi, casi en la totalidad. Hay quien se le ha escapado alguno y hay quien ha visto alguno más. Pero el porcentaje altísimo, yo diría que por encima del 90% de las respuestas han sido acertadas. Así que, bueno, ya tenemos ganador. Haremos otro concurso con otro lote similar cuando alcancemos los mil seguidores. Así que, vamos a ver si lo conseguimos entre todos. Compartid este vídeo. Comentadlo con vuestros amigos. Agradecería mucho los comentarios. Y los likes también me encantan, también lo digo. Y si aún no te has suscrito, hazlo y forma parte de los mil. Porque va a ser un concurso espectacular. Bueno, Zeta Connectors, nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete!